en saludo a septiembre victorioso desde la cultura tradición e identidad nacional la comunidad universitaria hizo la bandera de nicaragua y participó en diversas actividades alzón de bandas rítmicas y agrupaciones culturales y la una managua sigue trabajando y sigue trabajando en procesos académicos pero también en procesos vinculados a fortalecer esa autonomía del pueblo nicaragüense esa defensa continua de nuestros valores esa defensa frente al imperio hoy en esta nueva etapa defendemos la revolución defendemos la soberanía en nuestro país que aquellos hombres y mujeres que defendieron el territorio nacional nos legaron esta patria bendita y siempre libre conmemoramos la jeta heroica de nuestros héroes y mártires la hacienda de san jacinto y conmemoramos también el un año más de la independencia centroamericana y hoy estamos haciendo independencia estamos en soberanía con excelencia académica con autodeterminación y siendo jóvenes estudiantes universitarios comprometidos con el pueblo de nicaragua con esta patria bendita y siempre libre que la lideresa el comandante daniel la compañía rosario con esta actividad la universidad del pueblo y para el pueblo conmemoró el 168 aniversario de la batalla de san jacinto y el 203 aniversario de la independencia de centroamérica reafirmando el compromiso por velar por la soberanía y autodeterminación del pueblo nicaragüense es importante porque esto nos ayuda verdad a ser un profesional responsable verdad ya que conociendo nuestro país verdad demostramos el ser nicaragüense como artista nicaragüense creo que nuestra responsabilidad en sí es recuperar y venir surgiendo desde los más pequeños hasta los más grandes con la cultura nicaragüense que es lo que nos representa dentro y fuera del país como 100% pinolero pues la verdad que me parece algo muy alegre para la comunidad universitaria porque tenemos un momento como distraernos tenemos un momento para divertirnos para conocer nuevas cosas yo como artista de la agrupación folclórica ballet folclórico camilo zapata me siento orgullosa de pertenecer a esta agrupación ya que de esta forma y estamos a los jóvenes de la comunidad universitaria a ser partícipe y fomentar la cultura nicaragüense esta celebración culminó con un acto cultural en el anfiteatro héroes y mártires del movimiento estudiantil nicaragüense los artistas universitarios deleitaron a los estudiantes docentes y administrativos con bailes representativos de nuestra cultura e identidad nacional